Hola, ¿cómo estamos? Chicos y chicas, bienvenidos a la continuación de lo que hemos estado transmitiendo a través de estos días. Espero que estén todos bien, si estás en tu casita, en tu oficina, en cualquier lugar, os llamo la bienvenida aquí a la Academia Carreo Latino. Estamos iniciando apenas, estamos iniciando. Vamos a sacar unas vueltitas, vamos a sacar unas vueltitas bonitas. Vamos a bailar un poquitito y ahorita vamos a empezar a explicar la vuelta que vamos a hacer, ¿ok? Por mientras, comparte, elige a alguien. Por mientras, puedes, lo que se dice, conectar un poquito más de gente. Te saludo, mi nombre es Dalia Alcántara, yo formo parte del equipo de Calor Latino. El día de hoy vamos a marcar un poco de continuación para el videíto pasado, que eran pasos básicos de cumbia. Vamos a ver hoy unas vueltas muy sencillas para que comiences a avanzar en tu baile de cumbia, ¿vale? Etiqueta a algún amigo que le interese esta información, que esté aprendiendo a bailar, alguien con quien a ti te gustaría ir a bailar. Etiquétalo, comparte este video en tus redes sociales. Recuerda que también nos puedes estar siguiendo a través de nuestras otras redes. Nos vas a encontrar en YouTube como Calor Latino. Y, pues bueno, recuerda que también tenemos estas mismas clases, pero explicadas un poquito más detallado y con un poquito más de tiempo, de duración las clases, a través de nuestro curso en línea. Este curso en línea tiene dos ritmos que se están impartiendo en el curso de en línea. Uno es salsa y el otro es cumbia. En el mismo acceso tú puedes estar tomando los dos cursos o, bueno, estar tomando solo el que a ti te guste. Este curso en línea sí tiene un costo, pero realmente el costo es súper significativo. Es un costo muy pequeñito en el que tú vas a estar dando una aportación donde vas a poder tener todo este contenido de forma detallada, explicada y, pues bueno, ahí en este grupo sí estamos transmitiendo las clases totalmente en vivo, o sea, la clase completa. Ahorita solo vamos a ver unas pequeñitas vueltas, te vamos a explicar, pero si tú quieres esta clase detallada y explicada, nos puedes escribir un inbox o dejar un mensaje si deseas agregarte al curso en línea y con gusto te vamos a mandar toda la información. Te repito, sí tiene un costo, pero es un costo muy significativo en este momento. O puedes seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos contenido gratuito. Los videos, pues obviamente, son más cortos. Y, pues bueno, hay muchas opciones para que tú aprendas a bailar desde tu casa. Ahorita si tú estás, pues algunos días con el trabajo en casa, con la familia, creyendo, estallando a la escuela, pues bueno, es una excelente oportunidad para aprender a lo mejor, ¿sale? Entonces, pues ya hay un poquito más de gente conectada. Salúdenos para que podamos saber quién está por ahí. Y, pues bueno, vamos a empezar a marcar unas vueltas. Si tú no tienes todavía el paso básico de cumbia, bájalo un poquito aquí a la página o métete a nuestro canal de YouTube y ahí tenemos un video donde explicamos el paso básico de la cumbia, ¿sale? Ahorita vamos a partir como si ya tuvieras el paso básico de cumbia ya dominado, ¿sale? Entonces vamos a ver combinaciones de vuelta en pareja, muy sencillas para que te puedas empezar a bailar, ¿sale? Ok, pues vamos a iniciar, dígame, cuadro un poquitito, ahí está, güey, oiga, pues la vuelta que vamos a ver hoy, vamos a marcar la base, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco y ya tenemos la base en este. Vamos a empezar con la vuelta, vuelta chica, vuelta hombre, vuelta chica de chica, regresa, vuelta chica, regresa, de aquí marcamos salida, marcamos y vamos a lateral. Lateral vamos a poder peñar, sencillo, conectamos de nuevo y vamos a hacer una base, una vez ya teniendo la base, vamos a volver a entrar, pero ahora con corte, giramos, hacemos corte, dejamos la mano abajo y volteamos a ver, y otra vez, entramos y volteamos a ver, giramos, perfecto, y por último, vamos a hacer un poquito de todo demás, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se ve esto con la música, ¿ok? No se preocupen, ahorita lo vamos a explicar, ¿sale? Para que te lo lleves y lo tengas para que practiques en Lucas, muy bien. Vamos a empezar, tres, dos, uno, cinco, una base, en la base. Muy bien, vamos a más, más, más. Otra vez, conectamos... Venga, hasta ahí, ¿ok? Muy bien, porque eso es importante. que veas como va a quedar la vuelta y a partir de ahora vamos a aprender algunas cosas que vamos a hacer ok, primero para empezar vamos a marcar la base que esta ya la viste en el video anterior y lo puedes repasar ahí marcamos la base y hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 levanta la mano izquierda entra hombre después chica vuelves a entrar hombre, preparas tu mano y entra un regreso otra vez entra la chica y entra un regreso esto ya lo habíamos visto hasta acá en la clase anterior ahí lo puedes revisar aquí viene importante al momento de que tu la estas girando tu vas a amargar los pies contrarios a que esta haciendo ella ok, voy a hacer un poquitito hacia atrás para que puedan identificar ella queda enfrente de mi yo quedo atrás de ella y ella mientras se esta marcando yo voy a marcar lado contrario chica aprovecha para voltear a ver al chico para que puedas mejorar la pisada se sienta mejor la tuya ok y hombre con la mano derecha vas a ir al hombro izquierdo de la chica ella gira y aquí vas a regresar super sencillo ok entonces lo único que estamos haciendo aquí es el regreso voy a conectar porque recuerden que esto inicia aquí y de aquí la regreso otra vez la giro y la regreso la giro y la regreso y terminamos con una vuelta por hombre ok hasta aquí vamos iniciando esta primera parte muy sencilla y muy fácil vamos a recordar primer video que ya subimos que ya está ahí búscalo búscanos en youtube también suscríbete y te abro el postre bien entonces marcamos con lo nuevo que acabamos de agregar ok una base ya lo tenemos entramos vuelta a hombre vuelta a chica vuelta a hombre vuelta a chica yo voy a quedar acá para que no veas como se ve de espalda ok hombre lo estás marcando y de aquí sales una vez más lo voy a volver a marcar y ahora lo voy a dejar ahí en el medio entonces marcamos 1 1 3 5 6 7 1 2 3 5 6 vuelta a hombre vuelta a chica vuelta a hombre vuelta a chica y con las manos las regresas 1 las regresas 2 y el último completo termina en la base y hasta ahí vamos a ver bueno hasta aquí si tiene alguna duda ya sabe repase voy a regresar el video ahora vamos a ir por el siguiente paso el siguiente paso me voy ojo chicos usted siempre va a empezar con el pie izquierdo ok con el pie izquierdo me voy a colocar un poquitito de espada para que usted vea con el pie izquierdo el pie izquierdo oeste y lo vas a marcar ok la chica lo va a marcar igual pero el otro pie con el pie derecho el pie derecho siempre va a ser tu tiempo 1 y tu base hacia atrás ¿sale chica? siempre vamos a marcar 1 2 3 5 6 7 1 2 3 ya sabes el tiempo 1 siempre va a ser el derecho hacia atrás ¿sale? muy bien entonces regresamos recuerden que estábamos de espada estábamos así explicando y ahorita pasamos acá ¿vale? porque es diferente como se explica en una clase como se explica una una clase de ahí estamos marcando justo estamos haciendo la base hacemos el 1 2 3 y regresamos 5 6 7 dejo que ella hinde que se acerque a mí que vaya a mi hombro ¿ok? hombre mientras tú estás colocando aquí estás bloqueando que ella hinde otra vez ahí estamos diciendo que yo hinde y que ella hinde aquí ya no voy directo a su cintura y regreso voy directo a su cintura y regreso ¿vale? ojo parece como que estábamos parece como que estamos haciendo un paso así esto no es correcto ¿ok? estamos marcando el mismo paso de cuña yo hombre empiezo con mi izquierdo chica con mi derecho y justo cuando iniciamos nosotros nos juntamos vean es uno y regresamos ¿ya ver? y bien importante como se los comentamos en el primer video mover el torso hacia el lado y parece como que estamos dándonos de espalda ¿vale? pero no es así solamente estamos marcando la base cuando nuestro frente es ligeramente hacia allá ya que está aquí vamos a colocar la mano y regresa otra vez la mano y regresa ahora Dali y un servidor siempre hemos dicho que es bien importante la conexión que tengas con tu pareja ¿eh? voy a bajar un poquito la bolsa que tengas bien bien importante la conexión con tu pareja si tú estás bailando así ella va a sentir que no estás bailando con ella porque tu cuerpo está tirado hacia abajo ¿ok? tienes que recuperar y vas a dejar que ella entre y vas y que ella entre y vas ¿vale? entonces esto se lo vamos a agregar a lo que acabamos de hacer vamos a recordar empezamos con una base esa base ya la tenemos subimos la mano entra vuelta él vuelta ella vuelta él vuelta ella y la regreso una vez y la giro y la regreso dos y en el tercero de lo que ella termine la vuelta vamos a quedar en la espalda y vamos a regresar ¿ya viste? muy bien y recuerda la conexión ya llegamos conectamos abrimos y ya nos permitimos que ella ingrese se queda aquí ¿vale? ahora lo voy a hacer aquí para que lo pueda hacer de los lados cinco lo marcamos diez uno dos tres cinco seis siete algo necesito que lo hagas que te pongas con tu teléfono y lo estés haciendo si es hombre si estás solo tú solito chica si tú estás solita hágalo usted solita también ¿vale? esto sí es bien importante porque si nada más está en el sillón o en la cama viendo y se va a bailar y también muy bonito pues no le va a salir necesito que lo intente que se levante de ese sillón y que se ponga a bailar ¿ok? si no no va a prender muy bien bueno ya que luego voy a hacer entonces marcamos diez uno dos tres cinco levántate y ponte a bailar ¿ok? ahora levanta entra ella también entra yo entro preparo todo volteo a ver eso y volteo a ver tercero la de no que pase mando aquí no permito que ella entre y en el segundo si entra y la volteo a ver si entra y la volteo a ver y conectamos y terminamos la primera parte de dos ¿ok? la primera parte de dos ojo lo que estamos haciendo ahorita la base si tú no sabes bailar nada de base en el primer video dura como veinte minutos pero te lo explicamos súper rápido y lo tienes de volada ahorita estamos marcando un poquitito más y la siguiente la siguiente la siguiente parte que ahorita mismo lo vamos a ver es una combinación de todo lo que acabamos de hacer ¿ok? bueno entonces ya quedó muy bien entonces marcamos la base 10 1 2 3 5 6 7 y ojo ve como voy a caminar ligeramente lo que estoy haciendo bajo la mano no la giro arriba dejo la mano abajo y regresa deja la mano abajo regresa sale con el giro marcamos marcamos lado a lado abre y cierra y yo ocupo para peinar para hacer un poquitito de estilo ¿ok? conecto y terminamos la segunda parte ahorita explico la segunda parte pero quiero que veas como ya conectamos la primera hacemos una base y conectamos con la segunda ¿vale? entonces levántate inténtalo y vamos a ver ¿ok? muy bien entonces vamos a ver como queda con la música con la música como queda con la música 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 7 7 8 8 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 12 13 15 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 20 21 21 22 22 22 22 22 24 26 27 30 30 30 31 31 32 32 33 40 40 40 40 41 42 es donde están bloqueando, esto va a hacer que su cara de dolor, ponga cara de dolor, ajá, y después le diga, no, muchas gracias, bailaste muy bonito, pero tengo sed y ya nunca más quieren bailar contigo, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos esto, esto no se hace, ¿ok? Luego va a aparecer una leyenda de no se hace aquí, dejamos aquí y esto va a hacer que ella gire y regrese, ahora yo voy a buscar siempre la cara de la chica, siempre la cara de la chica y salir, ¿listo? ¿vale? Marcamos una base y esto ya no lo voy a explicar porque ya lo tienes, vas a colocar a un lado y va para arriba y aquí y va para ahí, ahí es, ¿sale? Lo que estamos haciendo ahorita, la segunda parte, es la evolución de la primera y ya está, ¿vale? Entonces voy a marcarlo todo muy lento y ya, si quiere ver la explicación un poquito más detallada, algunos detalles que no explique aquí, vaya a página de YouTube o escríbanos y agradece al grupo de Facebook y aquí lo metemos al video con mejor explicativo, si no te salió, necesitas ir a YouTube o a ese grupo, marcamos la base, eso, bien importante hacer las aperturas, entra, entra ella, entra hombre, se prepara la mano derecha para hacer regreso, ya hizo el regreso, ¡uh! un regreso, hacemos regreso, dos, recuerden la conexión con ella, termina, hace una base, siempre hago una base aparente y cada vez empiezo y termina en otra y aquí vamos directo y volteo a ver a mi pareja, ¿sale? es importante la conexión en mi pareja, conecto, segundo y hago una base, ahora vamos a poner la segunda parte que es cortado, conecto, vean como llevo haciendo mis dos deditos y de aquí bajo, lo que ya les había dicho, ¿vale? bajo, ya me vuelvo a ver y de aquí sale, marcamos la base y de aquí nos vamos a lado a lado y hombre, se peina y se peina y terminamos la vuelta de hoy, ¿tienen dudas, preguntas? si les ayudó, si les gustó, si se pararon, póngale corazoncito y si no se pararon, pues bueno, ahí va a estar nada más viendo y no lo va a bailar, ¿ok? necesito que se levante y que intente, si no les sale, vaya a YouTube, a nuestro canal, ahí les explicamos más, aquí están, muy bien, y entonces esto le va a ayudar muchísimo, ¿vale? saludos a todos los que nos están viendo, ¿ok? a todos los chicos, hola, hola, ¿cómo están? y a todos los que nos van a ver después, ya no en vivo, pero vamos a estar viendo sus comentarios, ¿sale? no sé si quieren comentarle algo, igual déjenos en comentarios clase de que les gustaría, nosotros pues llevamos un seguimiento con los que son alumnos y con la gente que ahorita se está quedando en casa, pero para ti comunidad que no estás en este estado con nosotros, que nos ves de alguna otra parte de la república o de algún otro país, coméntanos qué te gustaría ver en estos videos para que podamos compartir contigo contenido que sea de tu interés y que sea agradable para ti, ¿sale? y pues bueno, lo más importante es que ahorita que estás en casa, ya te lo dije al inicio, no pierdas la oportunidad de hacer algo nuevo, no te quedes en pijama todo el día si estás haciendo trabajo desde casa o si te estás quedando con tus hijos, me estás tapando las manos, este, pues bueno, compártanos aquí en los comentarios, ¿sale? eh, pues no sé si quieres agregar algo más, pues bueno, nos despedimos, síganos en YouTube como Calor Latino, si desean unirse al grupo de Facebook de Curso en Línea, escríbanos un inbox o un comentario y les mandamos toda la información, ese grupo si tiene costo, es un costo súper pequeñito y te da acceso a muchísimas clases que se están compartiendo en el mes explicadas detalladamente, ¿sale? y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, les mandamos muchos besos y muchos saludos a distancia porque no nos podemos tocar y que estén muy bien, ¡adiós!